¡Qué rico! ¡Ay, qué noche, ¿verdad? Seguimos de fiesta, Jey y yo. ¡Hey, hey! International Production LLC. ¡Rafran! 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 ¡Rafran la tenemos de decoración porque no puede hablar hoy! ¡Ay! Oye, Fran, ¿puedes escuchar el nuevo álbum de Raúl Alejandro que salió el día de hoy? Es un gran estreno, se llama Cosa Nuestra, ¿no? Porque esto es Cosa Nuestra. Aquí en esta entrevista, bueno, que tuve con el artista, tuve la oportunidad de preguntarle por qué Frankie Ruiz es tan importante en su carrera, tiene un tema en este álbum que, bueno, es un tema súper conocido de Frankie y también le pregunté sobre el amor. ¿Quieren saber cómo está? ¡Guau! ¡Jey, por favor, Jessy! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Aquí está! ¡Qué emoción encontrarme contigo nuevamente, Raúl! Este es mi año de la suerte porque en un trajín de dos o tres meses te he podido ver ya en múltiples ocasiones. Para diciembre ya somos mejores amigos. Raúl, ¿cómo estás? Me imagino que es súper feliz porque este álbum, Cosa Nuestras, es una mezcla de tantas cosas y es un Raúl que me atrevo a decirte que para mí es algo totalmente distinto. El carro bailando, me encanta esto de Frankie Ruiz que haces como un copo. En el carro yo venía pensando, ¿será que una tía, la mamá, alguien le dijo, esta canción te queda tan bonita? Raúlito. Raúlito. Sí, mi familia me dice Raúlito, mi papá se llama Raúl. Y son melodías, yo soy un artista que me enfoco mucho en las melodías, ¿no? Y pues a nivel de... Me llama la atención que dices que salsa sexy. Yo no sabía que la salsa... Bueno, la salsa es muy sexy, pero hay categoría. La salsa muy sexy. Hay de todo. Salsa pesada. Sexy está esta foto. ¿Por qué decidiste ponerle Cosa Nuestra? Cosa Nuestra, Cosa Nuestra viene del álbum de Willy Colón y es algo muy de mí, muy de Puerto Rico y es una frase... Una colaboración muy cool dentro del álbum es la de Pharrell Williams. Porque creo que para la nueva generación de la música, para nosotros que somos Latinx, estás metiéndole un poquito el inglés al español. Sí, sí, al Spanglish. Ajá. Oye, un saludo a Farel. Me quiero comprometer contigo. Claro. Es de amor. Pero para ellos mismos, por el corazón, por lo menos yo cuando hago mi música, yo hago música para mí. Porque es lo que me hace feliz. Ahí lo tiene. Muchísimas gracias. Cosa Nuestra ya está disponible. Hoy viernes sale a la calle, así que sigue disfrutando de ese cariño que te está dando tu público porque es muy, pero muy merecido, mi Rau. Ya lo voy a decir Rau, porque es mi TSS. ¡Qué buen tema! Todo un clásico. Así como mi libertad también. Es otro de los grandes temas. Me tuve que preguntar por más 57 y es, bueno, él es de esos artistas que opina que está haciendo arte y ya. Y ya. Es su música, es su trabajo. El álbum ya está disponible el día de hoy. Se llama Cosa Nuestra de Rau Alejandro. Bueno, familia, esto es como un especial de los Latin Grammy. Sí, pues sí, como un día después de los Latin Grammy. Y más merecido. Oigan, pero de verdad, muchachos, uno de los momentos más... Sí, ese final fue extraordinario, de verdad que... Y tenemos esa magia y esa vibra y esa energía y especialmente a esta Colombia tierra querida que ahí en ese momento obviamente brilló. Pero más adelante nuestra, Jessica Abierta América. Nosotros aquí prometemos que haremos siempre tus mañanas más felices. 25 años de Latin Grammy. ¿Estamos ready, mi Jess? Estamos más que ready. Y miren, ahora les voy a mostrar todo lo que sucedió, lo que se vivió en la alfombra roja de los Latin Grammy. Hablé con todo el mundo. Tuve como cinco horas hablando y conversando con la gente. Yo no sé, como yo no amanecí como Francisca. Para largar esa alfombra. Un momentazo de la alfombra para mí, me pude probar un Rolex. Ni siquiera quiero googlear en cuánto estaba valorado. Era de diamantes, era una cosa de Horacio, un productor musical. ¿Ese es tu momentazo de la noche? Sí, porque me sentía muy bonito, me sentía como Georgina. Jessy, we need to talk about this. Ya me salí corriendo. Jessy, Jessy, luego hablamos de esto. Suena un poquito superficial. Oh, sorry. Ok, vamos a ver esto. Ahora hablo yo con ella. Tuve momentos más... 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 Cuando salió al escenario... O sea, uno cuando está allí con tanta gente, pues son artistas todos famosísimos, pero la gente no reacciona igual a todo el mundo. Entonces, cuando salió Grupo Riche y empezaron... ¡Ah! Y tuvo... ¡Ah! Oye, ¿te viste? Sí, sí, sí. Qué buenas ahí historias. Lloro, pero no facturo. Me falta la facturada. Y mucha gente después también buena suerte tenía la... ¿Qué pasa con esta chica? Muy bien, me lo mandó Horacio Palencia, ¿eh? Me lo mandó. Yo le dije. No se lo hubiese llevado. Mira, aquí está. Hay muchas cosas, ¿no? Así es, por otro lado, el gran Eric del Castillo habló de la nueva generación de actores de un tema que poco le gusta comentar como a ninguno de nosotros. Es que el día que ya no estamos, nos vamos. No, a muchos les gusta hablar de eso, pero a don Eric, mira bien, gracias a Dios, muy bien a su edad. Caramba. La muerte. 20 años, si no me lo creo, está entero. ¡Fetacular, señor! ¡Entero! Hablar de la muerte. Yo lo hago con la muerte. Es que siento que tú no eres... Pero a mí sí me preocupa. Sí, 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 yo siento que tú no eres tranquilo con nada. Ah, hay un video... No, no, pasa, estaba subiendo un video viral, no se preocupen. Está solo, escucho a alguien hablando aquí. Se escuchaba ver a mi voz. ¿Lo estamos grabando, no? Tú sí, ya sabes. No, estaba subiendo un video. Tú sí hablas. Pero escucha la verdad, yo siento que tú no eres tranquilo para nada, como que todo le das vueltitas. A mí sí me la vino la muerte. Se te nota. Se te nota. No me gustaría morirme. Te lo juro, y me encanta saber que, bueno, triunfaron anoche. Y de esos mexicanos pasamos a otros, a sus compatriotas, porque miren, Becky G sorprendió a todo el mundo con una espectacular presentación. Subió álbum, mejor álbum, mañana será bonito, y escuchemos lo que dijo. Y también me gustó que ahí dijo también muy buen trabajo el de mi novio, porque dijo también esto es para Fer Chocalipsis. Exacto, y estaba allí, papayí, ¿verdad? Que ya hemos conocido aquí su historia y es artífice del gran éxito. También, miren, por otro lado, el primer Grammy de la noche se lo otorgaron a Karin León, un cantante regional mexicano cantando con gospel atrás, ¿no? No, impresionante, de verdad, que también uno de los grandes de la noche. Nosotros seguimos, obviamente, dando un recorrido por esa edición número 25 de los Latin Grammys, más adelante, porque llegó el momento de la actualidad, en este caso, con nuestra Sacha Preto. Sacha. El Grammy es para Sacha. O sea, aquí estamos en Despierta. Oigan, qué interesante este texto, porque Javier Bardem, este gran actor, habló sobre el proceso legal que enfrentan Erick y Lyle Menéndez. Recordemos que este actor, Javier, interpretó al padre de los hermanos en la serie Monsters, lo cual hizo un papelazazo. Una serie que está dando mucho de qué hablar, y esto es lo que dijo. Lo que pasa es que Javier nunca da opiniones personales, ni habla de su familia, y nada. Es el rol de la película, y... Pero, bueno, está a favor de que tengan, quizá, ellos una... Sí, una oportunidad. Sí, una oportunidad. Increíble que esta serie haya abierto ese documento, de nuevo, digamos. Ahora vámonos con María Antonieta Collins y Raúl, que van a hablar de alguien muy, pero muy especial. Un broche de oro, J. Joe LLC International. Productions. ¿Oyeron? Miren, anoche se entregaron los premios de la edición número 25 de los Latin Grammy, y aquí, bueno, tenemos a los detectives de la moda listos para comentar de las estrellas que llegaron a esta gran gala. Así es, noche, estamos de gala. Hay muchos vestidos, hay mucho que comentar, y empezamos con las parejitas. Hablemos de Alejandro Fernández y su novia, y muchísimo más, así que no se despegue, porque los detectives de la moda están en todo. Bueno, seguimos analizando la moda de los famosos en la noche de los Latin Grammy. Hay muchísimo de qué hablar. Así es, y comencemos, mira, nos tenemos ahí preparados con Mom Laferte, que... Tenía de todo. Sí, pero, ok, explíqueme, empiecen ustedes. La Molina, que se veía espectacular. Bueno, nos tenemos que ir. Sí, miren, más adelante tenemos mucho que comentar en Sin Rollo por qué Shakira fue la gran ausente. Se van a enterar aquí después de la pausa. Ya regresamos.